En primer lugar, gracias a la organización por permitirme presentar mi trabajo. La arqueta de Palencia es una pieza de borari andalusí con alma de madera sobre la que se colocan las plaquitas de marfil con decoración de atauriques, escenas de caza. Fue realizada en el taller de Cuenca por el artista Abdalrahman Benzallan en el 441 de la Ejira. En esta época, Cuenca depende de la taifa de Toledo, gobernada por los Banu Dilnún. Precisamente esta pieza fue fabricada por orden del hajib Husamad Daula, hijo de Al-Mamun, del rey Al-Mamun, que figura como su legítimo heredero. Realmente, Husamad Daula no llega a gobernar, ya que fallece prematuramente, razón por la que solo encontramos menciones a este personaje en algunas piezas de Eboraria y en una moneda acuñada por Al-Mamun en el 448 de la Ejira. La mención más completa es la que aparece en esta arqueta. No queremos destacar aquí su valor histórico o artístico, sino el proceso que condujo a su donación. La donación se produjo entre 1908 y 1911, en una época convulsa, marcada por los espolios y enajenaciones intencionadas. El propósito de aquellos que intentan proteger el acervo nacional va a encontrarse enfrentado con la postura de quienes defienden que la propiedad privada es un derecho inalienable. Este trabajo surge en el marco de nuestra tesis doctoral, mientras nos encontrábamos estudiando la documentación del Instituto Valencia de Don Juan. Es un museo madrileño fundado por Guillermo de Osma y, precisamente, en la correspondencia privada de Osma, encontramos los borradores de unas cartas dirigidas a su amigo, el médico palentino Simón Nieto, en las que muestra su preocupación por qué esta pieza se venda en el extranjero. Este hecho llamó nuestra atención y consultamos los archivos de las instituciones que aquí aparecen. La arqueta de Palencia también se ha conocido como arqueta de Cuenca o arqueta de Alfonso VIII, posiblemente por el rey que conquistó la ciudad en 1177. Existen diferentes teorías sobre cómo pudo llegar la arqueta a Palencia, pero aquí queremos presentar nuestra hipótesis, que no está comprobada, ya que para un proyecto futuro pretendemos consultar los libros de fábrica e inventarios de la catedral. Hemos consultado la edición de los documentos de Alfonso VIII y bibliografía de la época y hemos sabido que, en este momento, el obispo de Palencia es Raimundo o Ramón II, familiar, posiblemente tío y hombre de confianza de Alfonso VIII. Solía acompañar al rey en la corte, pero además, en 1177, es designado por el propio Alfonso VIII para encabezar la delegación castellana que se dirigirá a Inglaterra para asistir a un juicio arbitrado por Enrique II entre Castilla y Navarra. A su regreso se dirige directamente a Cuenca, donde Alfonso VIII está sitiando la ciudad y sabemos que en el momento de la conquista Raimundo se encuentra junto a Alfonso VIII en Cuenca. Tal vez esta arqueta pudo ser un regalo para agradecer los servicios prestados, ya que también le concede otros privilegios, como son los territorios de Villa Muriel, de Santa Cruz de Fromista o el dominio sobre todos los judíos y musulmanes que viven en Palencia. El primer dato seguro que tenemos es que en 1892 participa en la Exposición Histórica Europea, donde se da a conocer al gran público. Un año después, el Cabildo intenta venderla, junto a otras dos arquetas bizantinas, a la Casa Rothschild. La enajenación de la cajita árabe no llegaba a producirse por el elevado precio que el Cabildo pide por ella. Realmente, el proceso de donación comienza en marzo de 1908, cuando se presenta ante el Cabildo un informe del arquitecto diocesano en el que muestra la necesidad de realizar arreglos en las cubiertas de la catedral. El Cabildo decide entonces vender la arqueta al Estado a cambio de subvenciones para realizar estas obras. Y lo hace a través de Guillermo de Osma. Él es un activo coleccionista que ya ha comprado otras piezas en la diócesis, al menos dos arquetas árabes en Villamuriel y una alfombra en el convento de las Clarisas de Palencia. Es, además, diputado por el Partido Conservador y mantiene una gran amistad con Antonio Maura, el entonces presidente del Consejo de Ministros. Osma se configura así como un intermediario entre el Cabildo y el Gobierno, para quien garantizar que la arqueta queda en España va a ser una preocupación constante que aparece reflejada en su correspondencia privada. Además, intentará por todos los medios que esta operación se mantenga en secreto, supuestamente para evitar escándalos y debates sociales y políticos. Recordemos otra vez que en esta época la confrontación entre el derecho a la propiedad privada y la preservación del patrimonio es un tema que despierta acalorados debates, como los que se producen cuando se intenta tramitar la Ley de Exportaciones de Obras de Arte o que se conoce el intento de venta de una pieza en el extranjero. Parece que la intención del Cabildo es en todo momento vender la arqueta al Estado. Ellos quieren que se conserve en un museo nacional. Según va pasando el tiempo, se muestran cada vez más recelosos con los sucesivos gobiernos, porque ellos tienen una premisa muy clara. Ofrecen la arqueta a cambio de 100.000 pesetas que se destinarán a las obras de restauración de la catedral. Pero los trámites burocráticos, los desacuerdos y los malentendidos van dilatando el proceso. Maura se muestra en todo momento favorable a que el Estado adquiera a la arqueta, por lo que se encarga un informe a la Comisión Provincial de Monumentos de Palencia, que sabemos que se entrega en enero de 1909, pero que no hemos podido localizar. En cualquier caso, el principal problema es el tema económico. La cantidad es muy elevada para el Gobierno y el Cabildo no está dispuesto a rebajarla, porque es la suma que necesita para acometer esas obras. Durante estos años, el Cabildo recibe numerosas ofertas por esta arqueta, pero queremos destacar una que aparece en una carta que Osma envía a Maura en junio de 1909, en la que narra que Gastón Millón, conservador del Louvre, le ha explicado que unas tres semanas antes un mercader parisino, nosotros creemos que Jacques Seligman, le ha ofrecido la arqueta de Palencia. Resulta curioso que, mientras que en España nadie tiene noticia de estas operaciones en Francia, sí se sabe que el Cabildo está dispuesto a anajenar la arqueta. Parece que esta operación pudo ser obra de algún canónigo que actúa a espaldas del resto del Cabildo, ya que en el mismo mes, y ajenos a todo lo ocurrido en París, el Cabildo vuelve a ratificar su intención de vender la arqueta al Estado. En octubre de 1909 hay un cambio de gobierno, pasando de los conservadores con Maura, a los liberales encabezados primero por Moret y después por Canalejas. Osma no duda en contactar con los liberales, a pesar de que en principio son sus enemigos políticos, con la intención de que se alcance un acuerdo que finalmente llega el 27 de noviembre de 1910. Después se decide otorgar al Cabildo hasta 160.000 pesetas repartidas en tres partidas presupuestarias diferentes que se dedicarán a las obras de restauración de la catedral. Este incremento en la subvención puede deberse a que poco antes el Cabildo ha recibido otra oferta, creemos que del Conde de las Almenas, por valor de 175.000 pesetas. Finalmente, años después, el importe total de las obras alcanzará las 159.000 pesetas con 79 céntimos y resulta curioso que fuera de la catedral o de la bibliografía especializada en este templo no hemos localizado más documentación oficial sobre esta restauración de la catedral. Mientras se ha intentado tramitar el proyecto de ley que regule las exportaciones de obras de arte, sin ningún éxito, sí se ha logrado aprobar la Ley de Excavaciones Artísticas y Científicas y en marzo de 1911 se vive en el Congreso y en el Senado un episodio similar en el que también interviene Osma como gran defensor del patrimonio. Esto se produce ante el intento de venta del bote de la princesa Sub por parte del Cabildo de la Catedral de Zamora y resulta curioso que en esta ocasión es el propio Osma el primero en denunciar este intento de venta. Finalmente, la donación, o más bien deberíamos decir venta, tiene lugar el 14 de diciembre de 1911. Al acto oficial acuden canalejas, canónigos de la catedral, Rodrigo Amador de los Ríos como director del Museo Arqueológico Nacional, representantes políticos y, como no, el propio Osma. La noticia esta vez sí que figura en la prensa, pero siempre aparece como una donación. Y, bueno, ya esquemáticamente queremos destacar el largo proceso que se prolonga desde 1908 hasta 1911, la preocupación por que el asunto se mantenga en secreto, sin conocimiento de la opinión pública, de otros políticos o de coleccionistas o comerciantes interesados en la adquisición de la arqueta. Osma como figura omnipresente y gran defensor del patrimonio, algo que resulta curioso porque él es coleccionista de arte y, además, unos años más tarde, no duda en adquirir a medias con Archer Huntington unas lápidas andalusíes que él mismo envía de Hispanic Society of America. El proceso siempre aparece como donación en lugar de como una venta, aunque realmente fue una transacción económica. La suma económica alcanzada finalmente es muy superior a la pedida al principio por el cabildo. Y, en cuanto a la documentación, hemos notado una ausencia de documentación oficial sobre la restauración y sobre la donación de la arqueta. No hemos localizado documentos en la Comisión Provincial de Monumentos de Palencia ni en el catálogo de la documentación de archivos, bibliotecas y museos arqueológicos, donde aparecen todas las donaciones y adquisiciones de este tipo de museos. Realizando búsquedas en la Gaceta de Madrid tampoco hemos encontrado referencias al proceso de donación, ni siquiera a las partidas presupuestarias destinadas a la restauración de la catedral. Sí hemos encontrado un gran volumen de documentación en el resto de los archivos que nos han permitido realizar esta reconstrucción. Y, bueno, como vemos, hay importantes y extraños vacíos documentales y es que los documentos son testigos perennes de todo aquello que se pretende conservar y en ocasiones también de lo que se intenta ocultar. Muchas gracias.